¿Qué le parece si vemos lo mejor? Los goles, en la voz de Alejandro Apo de esta victoria de Biles por 2 a 0. 8 minutos, recibe de Maxi Morales el uruguayo Santiago Silva, ese remate brutal, y abría el camino. A los 33 recién después de grandes intervenciones de Perata, Ricky Álvarez para otra de las figuras, Juan Manuel Martínez. Un desborde perfecto, centro hacia atrás, problemas para los defensores.